Es principios de la década de los 70, los Juegos Olímpicos todavía se recuerdan en el DF, así como la trágica conclusión del movimiento estudiantil de 1968. Un niño de 11 años, hijo mayor de una familia de clase media dominada por un padre estricto, es mandado en contra de su voluntad a una secundaria militarizada. Aunque la mamá y la abuela del niño están en contra de esa decisión porque no encuentran razones suficientes, el padre dice que es por su bien. Esta es la historia de la novela Educar a los Topos del escritor y videoasta Guillermo Fadanelli, en la que se describe cómo la vida de este niño cambia por completo cuando es presa de acoso y humillaciones en la nueva escuela, mientras lucha en una complicada relación con su padre y en una incómoda situación familiar. Un dato interesante es que Educar a los Topos es una historia autobiográfica. Este libro pertenece a la colección 18 para los 18 del Fondo de Cultura Económica. Búscala y disfruta de la mejor literatura de México.